Este domingo, el quedador mandó llamar a su presencia al ex pugilista y boxeador olímpico Juan Francisco García Guerrero. El duranguense fue un gáser humano que siempre ayudó y apoyó a todos los deportistas de Durango. En la actualidad, fungía como director del Consejo Jurídico del Comité Olímpico Mexicano. El oriundo de San Juan Lucas de Ocampo, Durango, practicó el boxeo desde pequeño, lo que le permitió representar a México en diversos eventos internacionales, siendo el más sobresaliente los Juegos Olímpicos en Múnich 1974. Él tuvo la fortuna de incursionar en los cuatro ámbitos que contempla el pugilismo como deportista, entrenador, juez árbitro y directivo. Descansé en paz. Soy Daniel Aceres, vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano y presidente de las y los olímpicos de nuestro país y de los medallistas olímpicos. Y quiero compartir mi más alto sentimiento de pesar por el sensible fallecimiento de Juan Francisco García Guerrero. Un duranguense ícono del deporte mexicano, participante en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, miembro permanente del Comité Olímpico de nuestro país y adicionalmente un jurista que protegió durante toda su existencia el movimiento olímpico. Este reconocimiento que hoy en día existe para su persona y para su familia, lo compartimos. Y el próximo sábado, el 14 de enero, en el marco de la Asamblea General, haremos un sentido homenaje a una figura que deja a su paso no solo amigos, sino admiración y reconocimiento. Gracias por ver el video.